¡Bienvenida a tu casa, Tony! Tremenda introducción, me siento feliz aquí compartiendo con todos ustedes, Panamericana, lo que Perú quiere escuchar. ¡Epa! Ya se lo sabe. Sí, estoy bien preparado, bien preparado. Bienvenido a Radio Panamericana, Tony Zucca, en nombre de toda la familia, por supuesto. Feliz de tenerte, orgulloso de que estés aquí y de que tu talento esté paseando por el planeta, por el mundo entero. Pero Tony no ha llegado solo, ha llegado también con sus ahijados, porque nos va a contar qué es lo que va a pasar más adelante con los chicos de YouSalsa. Un aplauso, un aplauso para estos muchachos tan talentosos. Y para mí es un gran honor estar aquí con todos ustedes, así que gracias. Vamos a darle la bienvenida a las damas primero, Amy Gutiérrez. Amy G. Lucho, Mickey, gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí y poder estar junto a Tony. El gran Tony Zuccar es una bendición para nosotros y realmente estamos emocionados. No sé qué piensa Jean Pierre, pero lo he visto que no puede ni hablar porque está... No, si no se ha peinado, no te pases, bienvenido a Jean Pierre Pupi, YouSalsa. Hola Lucho, Mickey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, saludar a todos los oyentes esta tarde y un gusto estar aquí al lado de Tony Zuccar, tremendo músico. No, claro. Emocionado, emocionado, muy emocionado por estar aquí. Yo apenas lo vi, le quise dar un beso, pero bueno, en fin. Oye, Tony, papito lindo, trayectoria impresionante la que tienes y eres muy joven. ¿Cuántos años tiene Tony Zuccar? Yo tengo 32 años. 30 chibolitos, pues hermano, 87. 86. 86, perdón, 86. Pero bueno, Tony, a los 3 años te fuiste para los Estados Unidos, en Chosica. Ese fue tu distrito, digamos, en el que naciste. ¿Es verdad o no? Sí, sí, sí. Y entonces después mi papá nos llevó a Estados Unidos, a Miami, que es donde me crié. Pero siempre, tú sabes, con el corazón peruano y gracias a Dios a mi familia, a mi papá, a mi mamá, que son músicos, me hicieron escuchar. Como canta la mami, ¿eh? Sí, música negra, full. Sí, sí, sí. Toro mata. Y ya viste un videíto ahí, hermano, todo chiquiando ahí. Claro, claro. ¿Cómo se llama la mamita? Mimi Zuccar. Un besito para la mami. Ahí está, muy bien. Oye, Tony, te fuiste a Miami, que es una zona donde hay muchos latinos, y hablas muy bien el español, o sea que siempre tú llegado a Perú, venías, venías acá. Sí, es más, hasta el día de hoy mi mamá no habla inglés. Así que en la casa teníamos que comunicarnos en español y eso fue bueno porque me enseñó que nunca puedo perder la esencia de lo que es nuestra cultura. Las raíces. Exacto, exacto. Porque mis primos, por ejemplo, no hablan el español muy bien o no se conectan, por ejemplo, con la música o la cultura peruana como yo me conecto. Bueno, más que todo por la casa y cómo uno crece en ese ambiente de escuchar Ebayon, Perú Negro, Susana Vaca, Stambo Cabero. No, pero tú eres un negro tocando el cajón, qué chiquito, cordiosa, por el amor. Entonces ahí tienes todas las maneras, te encanta tocar el cajón este Tony. Sí, es el instrumento principal. El primer instrumento que aprendí a tocar fue el cajón, pero después me fui a la batería. Gracias a Dios, mi papá, tuve siempre instrumentos en la casa, así que mi papá pianista, entonces me senté en el piano, estudié en el piano. Y eso es lo que me dio la oportunidad también para lo que es la parte de producción, ¿no? La parte de la armonía y componer el piano para mí fue algo espectacular, pero después me apasioné por el timbal viendo a un músico que se llama Tito Puente tocando. El maestro Tito Puente. Eres su sucesor, discúlpame, pero eres su sucesora, por favor. No, gracias. No, por favor. Justo hablábamos aquí con Profesorio Hermano, después de Tito Puente, Tony Zucar, nada más. Nada más, por favor. Para mí Tito ha sido la inspiración mayor porque no solamente él fue un artista con su instrumento, pero él tiene como 2.000 arreglos acreditados, más de 100 discos, trabajado con todo el mundo y yo quiero seguir esos pasos, ¿no? De crear un legado con la música que transcenda años y años y generaciones, como lo que es Oye Cómo Va, El Rey de Timbal, canciones que uno escucha y dice, wow, esto, hasta las personas en Perú, hasta en Japón, Estados Unidos. Un solo idioma en el mundo. Así es. Un solo idioma. Y bueno, y la verdad hay que resaltar algo, ¿no? La gente que recién está enganchándose, estamos con Tony Zucar, nuestro Tony Zucar, tremendo productor, arreglista, compositor, percusionista, bailarín, le encanta el chaufel al aeropuerto. No, oye, el hombre es completo. El lomo, el lomo. El hombre es completo. El lomo, el lomo. Oye, Tony, felicitarte porque la primera vez que me llegó el material Unity, este homenaje, este tributo latino que le haces a Michael Jackson, la verdad que se me cayó la boca. No sé cómo, ¿qué le pasó a Amy G cuando escuchó esto? Dios mío, como le decía a Tony, realmente fue por la cual yo empecé a admirarlo muchísimo por la autenticidad y algo tan único, algo tan loco también a la vez, pero con mucho corazón. Se notaba que realmente era algo con mucho trabajo y mucho esfuerzo. Fue realmente hermoso todas esas versiones y todo lo que hizo al transformar la música del gran Michael Jackson en algo más latino y algo súper increíble. No, yo creo que Michael Jackson resucitó con esto. De todas maneras. Ahora, yo te digo algo, Tony, o sea, una cosa es hacer un cover o algo, pero otra cosa es muy diferente a lo que tú has hecho, que no pierda la esencia, la canción original y trasladarla a nuestro sonido, a nuestro ritmo latino. Bueno, hermano, qué chamba que te tocó ahí, ¿eh? Sí, no, fue algo que es muy difícil explicar porque al hacer un arreglo musical o una producción tiende de tener, este, como, es como crear un plato de comida, ¿no? Muchos ingredientes. Claro. Y entonces, ¿cómo uno puede balancear todo eso? Pero depende de tus influencias también. Eso es lo bueno que yo me crié en Estados Unidos porque yo sé Michael Jackson, yo conozco la música pop, el R&B, el solo. Entonces, no perder esa esencia, lo del inglés y después traerlo a un mundo latino que yo me conecto con el mundo latino perfectamente bien porque yo siempre he amado la salsa, o sea, la salsa vive dentro de mí. Cuando yo conocía a todos estos músicos cubanos, puertorriqueños, venezolanos, colombianos de Miami, yo, yo absorbí la cultura de ellos y la viví también. Entonces, esas, esas dos, dos cosas que tengo dentro de mi corazón me ayudó a hacer el balance perfecto para este proyecto en específico. Y entonces, gracias a Dios que los espectadores de la música latina les encantó este proyecto al igual a los amantes de Michael Jackson y para eso lograrlo fue un caso muy difícil. Y eso es lo que también me dio la oportunidad de poder tener a voces como Tito Nieves, La India, John Secada, todas estas voces que en realidad ellos no me conocían antes de hacer este proyecto, pero cuando ellos escucharon la música y dijeron, wow, ok, esto está bien hecho y yo quiero ser parte de eso. Claro, porque igual me imagino yo que un artista de la talla de los que has mencionado siempre piden un poco el background o lo que ha hecho el compositor o el arreglista para meterse al tema de poder realizar una producción como esta. Y como tú lo dices, la calidad habla por sí sola. Y precisamente vamos a escuchar uno de los temas que rompe aquí en Radio Panamericana, mi querido Tony, y con esta fiebre de Netflix con Luis Miguel, tomó mucha más fuerza mi querido amigo Michael Stewart, Michael Stewart del barrio, del barrio, grabó este temita contigo y además a contar cómo fue el videíto y todo, pero vamos a disfrutarlo aquí en Radio Panamericana. Preséntalo, por favor, Tony. Para todos ustedes en el Perú, aquí en Radio Panamericana, Michael Stewart en ¿Será que no me armas? ¡Epa! Señores, el aplauso para Tony. Señoras y señores, estamos en vivo, lucho por la salsa, el number one, señores del Perú. ¡Hey, hermano! Sí. Ahorita boca ahí está en el sonido. Ahí, ahí, ahí. Buenísimo. Vamos a ponerle un poquito de música para hacer alguna escena para la radio. Claro, claro. ¿Vamos a tocar? Ah, sabor. por favor ¡Gracias! 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 ¡Está claro! Las vamos mandar un saludo Señor, estamos, 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 estamos extasiados, estamos extasiados con lo que acabamos de ver, de escuchar, aquí en la cabina de Radio Panamericana, se acaba de meter un solo mi hermano Tony, por el amor de Dios, Tony, eres un bendecido, eres un bendecido, un aplauso para Tony, por favor, aquí en Cabena. Gracias, gracias, gracias. Tony, ¿cómo ves? ¿Cómo ves la escena musical peruana? ¿Has tomado el momento, el instante de poder revisar algo, algo nuestro de corazón? Sí, yo estoy muy impresionado, porque yo de verdad estoy un poco desconectado con usted de Miami, de Perú, pero últimamente he tenido la oportunidad de viajar más afrecuente aquí, y veo que hay un movimiento muy interesante, Salsero, Epa. Y eso para mí me viene de orgullo, porque hay mucho talento aquí, yo primero comencé a escuchar, por ejemplo, a un muchacho que se llama César Vega. César Vega, el sonerito, claro. Tremendo, tremendo, que le mando un saludo, por cierto, una vez me saludé por teléfono, y me impresionó mucho manera de soñar, pero entonces con eso ya comencé a investigar otros artistas que hay por acá, otras bandas, y justo tuve la oportunidad de revisar un mensaje de Juan Carlos Ríos sobre una banda que se llama Big Salsa, y él me mandó unos links que los vi y me impresionaron bastante, y justo, entonces, como de la vida, pero me llama un amigo mío que se llama José Luis Piloto, un tremendo. Maestro compositor, sí, maestro compositor de temas éxitos como Yo no sé mañana, Perdóname, Oliver Costa Rosa, No me acostumbro, Ray Ruiz, Fabricando Fantasía, Tipo Unida, o sea, un infinito de canciones, y justo yo he trabajado bastante con él últimamente, y me habla, me dice, hey, brother, tú conoces una banda en Perú que se llama Big Salsa, porque estoy trabajando con ellos, y me encantaría, creo que podemos hacer algo juntos con ellos, y yo digo, wow, ¿en serio? Y entonces me dice que son turbanos, y entonces yo le digo, bueno, yo escuchaba de ellos, y me llamaron a un amigo, y me impresionó de verdad que la manera como lo está intentando hacer con influencias urbanas, y mantenerlos frescos, pero lo más importante es crear un sonido, ¿verdad? Una identidad. Y creo que esos muchachos lo están haciendo, y como tengo a Elia acá a mi lado, perdón, su nombre es Jean-Pierre, y todos los muchachos que acabamos de descargar, hacen una descarga sabrosa, ustedes están en sintonía con todo, y yo creo que van a llegar muy lejos, especialmente intentando hacer originales, ¿no? Con esa propuesta musical que están haciendo, y trabajando con José Luis Piloto, por ejemplo, uno de los grandes, los compositores, que me imagino que van a trabajar con él mucho más, y no solo él, hay mucho más también. Y yo también estoy orgulloso, y quiero también participar en el proyecto, ¿no? Para poder levantar lo que es la música salsera del Perú, y no solo eso, pero llevar en alto nuestra bandera peruana, que es muy importante, porque todo el mundo afuera ve, por ejemplo, la comida peruana, como que wow, la cultura, y ya está de moda, súper de moda, o sea... Lo gastronómico. Lo gastronómico, pero cuando, por ejemplo, van a un show mío, y ven el cajón, y ven yo tocando un festejo, fusionando la música de Michael Jackson, con el sabor latino, y dicen, espérate, ¿tú eres de Perú? No lo puedo creer, como que yo no sabía de esa cultura. Se sorprende. Se sorprende bastante. Entonces, hay una oportunidad muy grande para nosotros, pero tenemos que unirnos, tenemos que hacer propuestas musicales diferentes, para poder saber salir dentro de este mercado. Y sobre todo, a eso íbamos, mi querido Tony, porque realmente, valgan verdades, la salsa no está en un buen momento en el mundo. Lo urbano está bien posicionado hoy en día, y está bueno, es latino, a mí me encanta, pero ¿sabes qué? Yo vi en ti la primera vez que chequeé tus videos y tu música, y decías, wow, acaba de nacer la persona que va a rescatar la salsa en el mundo. Acaba de nacer la persona que podría ser el emblema, el estandarte de la salsa en el mundo, y es peruano, señores. O sea, yo vi eso, y creo que no me estoy equivocando, y a partir de hoy, y Radio Panamericana siempre ha apostado por los nuevos sonidos, por lo nuevo, que ya viene un toque, porque me acaba de llegar calientito, recién salió del horno, lo nuevo de Tony Zucker con Jan Rodríguez, que dicho sea de paso es de Jorge Luis Piloto. Sí, es una canción que nos juntamos los tres, mira cómo es la vida, pero una vez Jorge Luis Piloto, después de lo que pasó conmigo antes con los Grammys, me llamó y me dijo, Tony, me encanta este sonido que has creado con la música de Michael Jackson, vamos a juntarnos yo, contigo y con Jan, que es uno de los artistas de este proyecto, Tremenda voz. Sí, y vamos a escribir una canción que va a ser parte de tu nueva producción, y va a ser una propuesta musical, porque esta vez no va a ser versiones de nada, esta vez va a ser completamente original, pero no lo vamos a hacer como siempre, o sea, yo no me voy a sentar en la guitarra a componerte una balada, no, o sea, esto tiene que tener tu sello, tu sonido, y vamos a comenzar a escribir una canción como si fuese un tema pop, como si fuese un tema Michael Jackson, pero no va a nacer en pop o rock o lo que sea, va a ser salsa, pero va a tener esa fusión, así que nos juntamos a escribir esta canción, y gracias a Dios salió nominado para los Latin Grammys, que fue una cosa impresionante, entonces comenzamos con el pie derecho con esta canción, y estoy muy emocionado que llegue a Perú, y que la gente lo pueda disfrutar también. Quiero invitarte a escuchar, y de pronto ya lo hiciste, pero quiero escucharte a invitar en vivo, y quiero que lo presente Amy Pupi, el tema del maestro, de la pluma, de Jorge Luis Piloto, y que ya suena en Radio Panamericana, y pronto, claro, después en las demás, y está bien, ¿no? Pero primero el papá y los pollitos, claro está, ¿no? Vamos a escuchar el tema, composición de Jorge Luis Piloto, y en las voces de Jean Pierre y de Amy, Amy, por favor. Aquí en Radio Panamericana, lo que el Perú quiere escuchar, ¿cómo se perdona al estilo de... Y un salsa. Radio Panamericana presenta... Un tema... No cover. Hola, ¿qué tal? Yo soy su amiga Amy Gutiérrez, Amy G, y les presento este nuevo tema, compuesto por Jorge Luis Piloto, ¿Cómo se perdona? Junto a Jean Salsa. Aquí, en Radio Panamericana, lo que el Perú quiere escuchar. Soy yo... Para presentar ya el video... Ya. ¿Quiere hacer la programación de Radio Panamericana, como que ahora pidan a todos estos días? Ya. täll. L. 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 S. Gracias. 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 Dice Leonel, lo máximo, gracias. Gracias a todos. Es que estamos aquí, ¿no? Dice Lucio, Lucio Ávila Rueda. Yo sigo desde hace un tiempo atrás y es un excelente músico productor. Lo máximo y para nosotros es un honor poder estar aquí. Vamos, chicos. Y el toque es bueno, ¿sabes? Vamos. Presentamos, este... Me enamoro, ¿ya cerramos o después volvemos al cierre? No, no, ya, porque a mí yo voy a hablar. Ahí, ya, ya, acá cerramos. ¿Cómo se perdona? ¿Sabemos cómo se perdona Tony o no sabemos cómo se perdona? Está difícil. Te vas a chapar de la prima, ¿cómo vas a hacer? No te pases, por favor. No es cierto. Un poquito más de respeto, por favor. No es respeto, no es respeto. Oye, Tony. Letra del maestro de Tony Suga. Perdón. Esta canción, sí, sí. Y quiero felicitar a los muchachos por la tremenda producción. Mira, están dando el paso correcto para hacer... Un sonido nuevo dentro de la salsa. Y eso es lo que se trata para... Para trascender y hacer historia. Así que, bien muchachos, bien. ¡Bien ahí! Amy, Gui, Jean-Pierre. ¡Dios mío! ¿Cómo te sentiste grabar con Amy ahora que eres la familia de YouSalsa? El muchacho ha cantado en ensamble y en otras agrupaciones también. Pero ahora, pues, en esta propuesta tan importante de tu carrera, mi querido Pupi. Porque ahora, pues, eres imagen de una banda, de una orquesta junto, nada más y nada menos que Amy G. Por favor. ¡Dios mío! Es un privilegio estar en esta orquesta y es un proyecto nuevo, es un proyecto urbano y es muy interesante. Y yo estoy dando lo mejor de mí y estoy esforzándome lo máximo para estar a la talla y poder dar un buen sonido al público, ¿no? Es lo más importante. Pero, escúchame, ¿dónde te pintas el cabello, hermano? No sé. Una cosa. Es como color. Es solito. Es solito, se ha pintado. Bueno, oye, Toni, sé que la gente está recargadísima, mi hermano. Sé que estás... ¿Cuándo viajas? ¿Cuándo retornas a Miami o te vas a...? Sí, no, no. Regreso a Miami el viernes que tengo un show esa misma noche y voy a seguir este... haciendo shows toda esta semana y tengo unas grabaciones nuevas porque estoy terminando el disco, como te dije. Pero regreso creo que un mes más o menos a Perú. Así que... Tienes que traer el espectáculo en vivo, Toni, ¿ah? Sí, sí. Si no, dime nomás cuánto cuesta y yo desembolso todo mal. De una vez. No hay ningún, pero hermano, lo están haciendo a la larga, por favor. Yo estoy esperando ese rato, apenas llegó el Juni y te digo, oye, ¿cuándo llega a Perú? ¿Cuándo llega a Perú? ¿Cuándo llega a Perú? David Sorocco también me da falso. Yo lo voy a traer. ¿Qué pasó? Yo lo voy a traer. ¿Qué pasó? No sé nada, hermano, por ti molesto, pues, hermano. Ese espectáculo debe llegar al país. Mira, yo lo pongo al nacional, hermano. Veinte lucitas a la entrada. Y se llena. Sí. Cien mil personas, hermano. Wow. No, no. Yo estoy... De verdad que... Ya estamos hablando para, de verdad, concretar esto para el próximo año. Y quiero que el público peruano disfrute el show como lo hacemos en Puerto Rico. ¡Epa! O en México, en Aruba, en Estados Unidos. ¡Claro! Porque se merece el público peruano un show clase A. Y eso, yo quiero hacer mi show así. Entonces, y va a ser algo muy especial también, porque voy a involucrar también talento peruano aquí local. ¡Oh! Así, ¿por qué no podemos hacer algo juntos también? Cuéntanos otros, Toni. Sí, sí, sí. Cuéntanos otros. ¡Animo hasta entierro! O sea, por si acaso. ¡Oye! ¡Lo que quieras, hermano! ¡Muchas mil gracias! Oye, no. La verdad que estoy muy emocionado, Toni. Estoy muy contento. Estoy muy feliz. Fue un sueño poder entrevistarte, te soy sincero. Y hoy la vida me da la oportunidad de tenerte aquí en mi programa, en Lucho por la Salsa. Un programa que, precisamente como su nombre lo dice, luchamos por la salsa. En todas sus vertientes, en todos sus estilos. Y lo que nos presentas ahora, que ya precisamente lo tenemos aquí en programación, a partir de hoy va a sonar todos los días lo nuevo de Toni Zuccar, original, no cover, aquí en Radio Panamericana, con Jan Rodríguez. Felicitarte porque es una propuesta muy fresca, muy de esta temporada que se viene del verano 2019, Toni. Sí, esta canción se titula Me enamoro más de ti, en la voz de Jan Rodríguez, y compuesta por nosotros tres, Jorge Luis Piloto, Jan Rodríguez y Toni Zuccar. ¿De dónde me lo sacaste a Jan Rodríguez, hermano? Porque es un tipo muy buena voz. Sí, bueno, los que no lo conozcan es el hermano Luis Fonsi. ¡Oh! Mancha, no lo he tenido. Tremendo cantante y también productor vocal. Él ha hecho, por ejemplo, lo último de Ricky Martin, Beyoncé con Kate Balvin, CNCO. Él es el vocal coach de toda esa gente. Imagínate la vocal que tiene él y el oído. También tiene un proyecto que se llama Coast City, que está rompiendo, que acaba de grabar la primera canción con Luis Fonsi, que está funcionando súper bien en Estados Unidos y le va muy bien. Él ha estado cantando con Marc Anthony por los últimos, no sé cuántos años, 6 a 8 años, pero ya no está cantando con él porque su agenda está demasiado lleno. Pero gracias a Dios, este, conmigo siempre estamos trabajando juntos. Él, la voz, una de las voces principales de mi nuevo proyecto y de lo que es Unity. Por supuesto. Los videos más virales que tengo yo han sido en la voz de Jan Rodríguez porque mucha gente se conecta con él por la manera de cantar, poder hacer lo que es la música salsa y también el soul del R&B, como Amy, que es chévere que ella tiene también esa influencia. Sí, sí, también. Y creo que eso es algo importante para la nueva generación de la salsa, involucrar nuevos sonidos y nuevos estilos. Así que muy honrado de poder trabajar con mi hermano Jan Rodríguez. Lo máximo. Oigan, quisiera quedarme acá días, días conversando y hablando de música, pero el tiempo es cortísimo. Queremos darte las gracias, Tony, a nombre de todo Radio Panamericana, a nombre de la producción de Lucho por la salsa, a nombre mío, y te deseamos muchísimo más éxito que te lleves ese Latin Grammy, por favor, de todas maneras. Gracias, gracias. Y esperamos tenerte pronto aquí. Vamos a presentar el tema, señores, en exclusiva. Esto es lo último que trajo el barco, señores. Lo presenta Tony Zúcares Panamericana. Me enamoro más de ti para todos ustedes, en la voz de Jan Rodríguez, con mucho sabor. ¡Vamos! Oye, no aguanta, pese de madre. No me emociones, pues este no es. ¿Qué pasó? Es la otra. ¡Repetimos, señores! ¡Estamos en vivo, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Toni Zúcares dice así! Me enamoro más de ti, en la voz de Jan Rodríguez, con mucho sabor. ¡Vamos, señores! Gracias, Tony. Que ya se bendiga, hermano. Gracias, Yu Salsa. Nos quedamos en vivo en el Facebook Live de Panamericana. Super, super. Muchas gracias, muchachos. Gracias por venir. Quiero tomarme una foto con ustedes. Kossi, Kossi, ¿le puedes tomar una poteís? Claro, ¿no? Con la Yu Salsa, Yu Salsa. ¡Nos vamos! Nunca avisaron que estamos en vivo. Pero bueno, les mando un gran abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Lo matéo, lo matéo. ¡Ay, ay, ay天! ¡Y designa la Yu Salsa! Gracias por ver el video.